Hoy es lunes 19 de enero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar. Todo en nuestro clipe informativo. Después de varias especulaciones en redes sociales sobre la capacidad de ocupación de camas UCI en el departamento, la Secretaría de Salud del Cesar informó que hasta la fecha se tiene el 44% de ocupación. Hay 156 camas disponibles para pacientes COVID y 90 para otras patologías. Una buena nueva dio a conocer el gobernador Luis Alberto Monsalvo para el departamento del Cesar. Se trata de la firma de un convenio con la Universidad Nacional que permitirá los estudios y diseños de cinco grandes proyectos para su ejecución en distintos municipios. Esperamos sacar adelante un proyecto muy importante relacionado con el plan de infraestructura educativa. Segundo, las intervenciones faltantes del estadio de fútbol, intervención del Cerro del Exiomo. Cuarto, el cuarto sería el malecón de gamarra. Y quinto, es la intervención del estadio de béisbol. Luego de la solicitud de revocatoria de mandato al alcalde de Valledupar, Mello Castro, la Registraduría Nacional del Estado Civil resolvió que el comité para iniciar este proceso cumple con el lleno de los requisitos y reconoce a Armando Verdecia como uno de los voceros de esta iniciativa. Ante la montaña de críticas a través de las redes sociales y los medios de comunicación, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, decidió suspender las obras que se adelantaban al pie del cerro conocido como Desicolac, donde se pretendía construir una vivienda de tipo familiar. Cuando verificamos esto, y precisamente por ese afecto a la naturaleza, nos dimos cuenta que había unos lotes en venta, queríamos comprar un nuevo lugar donde vivir, verificamos toda la ley que rige el municipio de Valledupar y por supuesto la ambiental fue la primera que verificamos. La actual propietaria del predio dijo que este territorio, este terreno, perteneció antes a la familia Castro, la misma del alcalde de Valledupar. Nosotros se lo compramos a alguien que le compró a los herederos de Pepe Castro. Otro caso de ocupación del espacio público se presenta en el barrio La Esperanza, allí sus habitantes han denunciado la invasión de una calle, se trata de la calle 5, entre las carreras 21 y 21A. De nada ha valido el clamor de los habitantes y de la comunidad en general, ante las distintas administraciones, comenzando por la anterior, la de Augusto Daniel Ramírez Uía, donde el cruce de cartas fue grande y no hubo ninguna respuesta. En el gobierno actual, en el de Medio Castro, también se ha hecho llegar la solicitud ante la Secretaría de Gobierno, pero sigue muda la administración ante lo que hoy es un robo descarado de una calle de Valledupar. La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la sanción de seis meses al senador Didier Lobo, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde del municipio de Alacagua de Ibirico. La sanción se dio por sobrecostos superiores a los 3.000 millones de pesos del contrato 340 de 2012, celebrado con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios. Con un puntaje de 472 sobre 500, José Flores, recientemente egresado de una institución educativa del municipio de San Alberto, en el Cesar, obtuvo el mejor resultado en las pruebas ABER-11-2020. Tres personas fueron asesinadas en Valledupar durante el fin de semana. En el barrio Bello Horizonte fue muerto con golpes a piedra Víctor Julio Viedo. Las heridas que recibió en la cabeza ocasionaron su muerte de manera instantánea. En la invasión Brisas de la Popa fue atacado de varias puñaladas Frank Alex Mauri Arias. Según las autoridades, el agresor se entregó a las autoridades y aseguró que el homicidio lo cometió porque la víctima, al parecer, lo intentó hurtar. El otro hecho violento se registró en el barrio La Esperanza Oriente, en donde John Jairo Escobar Jiménez fue agredido a puñal por otro sujeto, al parecer en un acto de intolerancia desencadenado presuntamente por razones sentimentales. Según el reporte de las autoridades, Escobar registraba varias anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y hurto. Dos hombres perdieron la vida a la madrugada de ayer al estrellarse en una moto con una volqueta a la altura de la carrera séptima con calle 30 en el barrio 12 de Octubre. De acuerdo con las hipótesis que manejan las autoridades, el conductor de la moto hizo caso omiso al semáforo en rojo, estrellándose contra el pesado automotor, muriendo él y su acompañante en el lugar de los hechos. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Farid Ortiz Camargo y Raúl Enrique Villar Pedroso. Ambos sufrieron politraumatismos, quedando sus cuerpos tendidos en la vía. Dos personas fueron capturadas por hurto a cajerros automáticos en Valledupar. Miembros de la Fuerza Pública en una rápida reacción capturaron a Claudio José Silvera Páez, conocido como el villarista de 43 años, quien inicialmente se identificó con una cédula falsa, y de Juan Sebastián Cruz de 24 años, a quien le hallaron una tarjeta débito que figuraba como hurtada.